En este procedimiento se utiliza lo que son las llamadas capas de cebolla, que consiste en cada capa poner una fase de la creación del personaje. Las tres fases para la formación del personaje serían el esqueleto, la formación del cuerpo más a detalle y la tercera fase serían los accesorios que utiliza el personaje, más a detalle todo lo que sería su ropa, características de su rostro. El trazo que se ve más tenue sería la capa pasada donde se puso lo que sería el boceto principal, que se le llama el esqueleto, que sería la primera fase, ya previamente estaba dibujada. En esta segunda fase se empezaría a dibujar lo que es el cuerpo, con más curvas y detalles, ya basado previamente en el boceto, que son puras figuras y formas. Vendores. 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 Aquí se hace la nueva capa para empezar a dibujar la tercera fase. En base a la segunda fase podemos ir dibujando todos los detalles. En base a la segunda fase podemos ir dibujando todos los detalles. Lo que sería, pues, su cara. Lo que sería el cabello, toda la ropa. Aquí se termina de dibujar el personaje. Para animarlo en la cuarta capa podemos ir dibujando el segundo movimiento. En este ejemplo solo utilizaremos un movimiento, ya que para hacer más movimientos solo es necesario añadir una nueva capa y en base en la capa de abajo solo trazar el siguiente movimiento. Música 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 Música